Jessica Newton sorprende a su nana Rose y le regala cheque para que te bañes en tu casa. Jessica Newton y su hija Miranda sorprendieron a su trabajadora del hogar y le dieron una conmovedora sorpresa en el día de su cumpleaños. La urbanizadora del Miss Perú Universo compartió con sus seguidores cómo reaccionó la popular Rose tras recibir el tremendo detalle. Rose, con todo cariño, para que te bañes en tu casa, decía el mensaje en esta sorpresa. ¡Verdes un caos! ¡A ti, verde! ¡Tu deseo, tu deseo, tu deseo! ¡Oh! ¡Oh! Señorita me va a disculpar, no veo nada. ¿Qué dice Miranda? Mi Rose, happy birthday, con todo cariño, para que te bañes en tu casa. ¿Qué? Mami, no entiendo tu letra. Con aburre, California. ¡No, no, no, no! ¡No, dice que me voy a bañar a California! ¡Ay, sí está, Jessica! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte al canal.